Las calles de Ciudad de México y Cancún se llenaron el lunes de cientos de feministas que exigieron justicia por Victoria Esperanza Salazar, la salvadoreña muerta a manos de policías el pasado sábado en el municipio de Tulum, en el estado caribeño de Quintana Roo. Al Palacio Municipal en Cancún llegaron unas 200 mujeres cargadas de pancartas y consignas contra las autoridades. Todas coincidieron en afirmar que no basta con detener a los responsables materiales, sino que es necesaria la renuncia de jefes policiales y estatales. Paralelamente, en Ciudad de México, las feministas protestaron frente a la oficina de representación del gobierno de Quintana Roo, ubicada en la popular colonia Roma, que fue protegida con vallas metálicas. Las asistentes aseguraron que el caso de Salazar es una muestra del racismo y el clasismo que existe en el país, como lo expresó la activista Aida Chávez. Somos muy racistas, pero lo peor es que el Estado es racista. Y este es un delito que, además de ser un feminicidio, tiene que ver con pobreza y tiene que ver con racismo. Antes de que iniciaran las protestas del lunes, el encargado de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo, Lucio Hernández, anunció que el jefe de la policía del municipio de Tulum, Nesger Vicencio, fue destituido por el hecho. Además, cuatro policías fueron procesados por el delito de feminicidio, tras confirmarse el uso excesivo de la fuerza en contra de la mujer, quien era residente permanente en México. El hecho ocurrió en la tarde del pasado sábado, cuando la policía confrontó a Victoria Esperanza Salazar, de 36 años, por una supuesta alteración del orden público. En imágenes compartidas en redes sociales, se observa cómo uno de los cuatro agentes coloca su rodilla en el cuello de Salazar, quien solo alcanza a gemir ante la presencia de los otros agentes y ciudadanos que atestiguaron la detención y muerte de la mujer.